¿Quién te tienta para entrar a ese mundo? Fui a venderle un crédito de leasing a Lázaro. Fui a venderle un crédito de leasing a Lázaro. Comprados a camiones. Claro. Yo tenía trabajado para una empresa, que tenía un contrato con el banco Comafi. Entonces nosotros lo que hacíamos era intermediar en el otorgamiento de créditos para autos, maquinaria agrícola, todo lo demás. Había hecho muy buena relación con el gerente comercial de esa empresa, se llama Pluscarga, en realidad es Eire, Pluscarga es el nombre comercial, y me había dicho que había una empresa muy grande, que tenía que hacer una renovación completa de flota. ¿Vos sabías quién era Lázaro Bade? Honestamente en ese momento no. De hecho, mi respuesta fue lo que le respondía a todos. Bueno, mandame tal papel, tal papel, tal papel, yo hago el análisis previo, si veo que tiene los índices que el banco toma, lo mandamos al banco. Y ahí me encontré una negativa, porque decían que para entregar los papeles teníamos que firmar un contrato de confidencialidad, que esto y lo otro, y me explica él, que era una empresa muy grande. ¿Él? ¿Hablabas con él? No, 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 Minosi, el señor de Pluscarga. Que teníamos que ir, que esto, cuidado. Me terminó convenciendo y fuimos. Un viernes a las 3 y 10 de la mañana, no, 6 y 10 de la mañana. ¿A dónde fuiste? A Río Gallegos. Ah, fuiste a Río Gallegos. Y ahí te riste con Martín Báez. Ahí me fundo primero con, estaba Martín, Emilio Martín, o sea, Martín es el hijo, Emilio Martín, que le dicen Tito, era en ese momento como el gerente, bueno, a usted no tenía ni organigrama, para tener ni idea. ¿Año? 2010, en marzo del 2010. ¿Vos no sabés quién era el tipo? ¿Vos llegaste allá, vieron un tal cosa, no va, y para vos eras...? No estaba, de hecho. ¿Ni estaba? Estaba él y había una persona que me llamó la atención, un pelado, medio gordito, que no hablaba y miraba. Cuando tenemos la primera reunión, y les explico qué es lo que les podíamos dar, esa persona sale y vuelve a entrar y dice que ya nos habían cambiado los pasajes, de vuelta, que Lázaro había tenido un inconveniente con Leandro, que se había roto una pierna o algo jugando al fútbol en Buenos Aires, que lo vi a buscar y que volvía y que comíamos un asado a la noche. Y esa noche comíamos un asado en la famosa Chacra 39 y empezó mi relación con él. Y ahí empezaste, porque ahí también yo te conocí unos años después y venía cuando aparecés, en esa época Animales Sueltos era otro tipo de programa y claro, salías con las mujeres más lindas de Buenos Aires y tenías unos autos que nos sorprendían a todos y te estaba cerca de Ricardo Ford y salías en foto, entonces empezaste a aparecer por un montón de programas, yo recuerdo que venías, pero dejame preguntarte esto, siempre todos tenían la sensación, yo no sabía si eso era humo o qué, se dijeron miles de cosas de vos, que eras hijo de Néstor Kirchner, y vos no las aclarabas, entonces eso generaba... No, yo lo de Néstor Kirchner siempre lo aclaré, siempre, siempre. Claro. Eso fue un invento de la agencia Nova de la Plata. Pero voy a otro punto, voy al punto en que todos entendían que vos eras muy bueno con los números, que eras un cerebro con los números, y evidentemente algo lo convenció a Lázaro para quedar prendado con vos esa noche, te fuiste a vender esto y terminás siendo... O te abrió las puertas de su mundo financiero. El guía de la cuestión estuvo en que lo que él pedía era muy difícil de conseguir porque los créditos para empresas que mayoritariamente facturan como proveedores del Estado no son proclives a recibir créditos, porque el Estado paga tarde. Claro. Hay un dicho que dice que el Estado es el mejor pagador, siempre paga, pero paga tarde. Porque en el negocio financiero no es negocio que pagues tarde, como tampoco es negocio ejecutar. Es otra discusión. Entonces lo que yo le planteo a él es, ya a la vista de los primeros números, un tipo que facturaba lo que facturaba no podía tener los problemas de liquidez que tenía. Ahí te diste cuenta que el tipo era, cuando lo conocés, porque ahí conocés al primer Lázaro Báez, te diste cuenta que estabas en presencia de un boludo que no sabía qué hacer con la guita o de un vivo que se estaba haciendo millonario rápidamente. Yo no lo considero ni un boludo ni un vivo. Lo considero un empresario sin demasiadas armas, no te lo voy a negar, no es un tipo brillante, que tuvo mucho beneficio con el tema de la relación con Kirchner, que subo a propiciar su momento. Pero ¿era Kirchner o era Lázaro Báez? O sea, ¿él hablaba por sí mismo o era toda guita de Lázaro Báez? Obviamente que al principio, cuando yo empecé mi relación con él, no estaba... No te lo decía. Ahora, en el 2010, perdón, Daniel, en el 2010... Pero después sí era de los tiempos. O sea, él siempre hacía la referencia a su... Yo lo defino como una sociedad. Para mí es una sociedad, no llega a necesitar esta ferro. Pero vivo en él... Con Néstor, ante todo. Porque con Cristina tenía muy mala relación. Siempre de boca de él. A mí me ha constado... Por ejemplo, el mayor grado de confianza con él yo lo tomo cuando le llevo la posibilidad de comprar Sofora. ¿Sofora? Claro, a la vez que yo estaba trabajando en la auditoría con él... Auditoría interna de Australia. Claro, estaba colaborando con una empresa, un grupo de inversión, se llamaba Genevieve Financial Corporation de Argentina. Que tenía la intención de comprar Sofora. Sofora es la controlante de Telecom en Argentina. Y en el 2010, Telecom salió a oferta pública. Entonces, ¿qué pasa? La empresa había conseguido una carta de crédito y le faltaban como 300 millones de dólares para poder ejecutar la oferta. Entonces, a mí lo que se me ocurre es ofrecérselo a Lázaro. Él, en presencia mía, lo llama a Néstor y Néstor le responde que no se meta en el negocio que ya estaba asignado. Otro. Estaba asignado. O sea, que eran su... ¿Supiste quién estaba asignado? ¿A quién estaba asignado? Terminó... La licitación quedó... Ahora, Leo, vos cuando lo conocés en el 2010, Lázaro Baez ya tenía una historia larga con... Con Néstor, Lázaro Baez. Por lo menos seis años. De hecho, el Club de la Obra Pública... No, mucho más. No, no. Pero por eso te digo, por lo menos seis años, si nos agarramos de lo que dijo Wagner, que se armó la... Digamos, debido, se juntó con él en el 2004 y dijo armar el Club de la Obra Pública. Por lo menos ahí. Por lo menos. Igual la empresa la creó en el 2003, 13 días después de haber asumido... O 13 días antes de haber asumido el poder. Pero digo, cuando vos lo conocés ya no era un nene de pecho. Al lado de Kirchner, ¿no? Yo no, no. ¿Y no te llamó la atención el poder que tenía? Es que al principio mi relación con él era de empleado, básicamente. Después, cuando se abrió el juego... O sea, ya él te manifestaba que lo que estaba en los estados contables no lo que estaba. Yo al analizarlo ya te das cuenta. Bueno, pero tampoco te importaba. Porque en ese época si googleabas ya sabías quién era Lázaro Baez. Es que yo... Yo no estoy remegando eso. Yo reconozco. O sea, lo que yo estoy planteando es cómo se dio la consecución de los hechos. ¿Por qué tenía problemas de... Porque acá viene un tema. Vos tenías una empresa que te facturaba. El grupo de tres empresas, Biancalani, sucesión de Hermo Biancalani, Cani Costilla. Y otras construcciones te podías facturar 900 o 1000 millones de pesos en un año. Pero tenías una ganancia neta de 6 palos y medio. O sea, laburabas al menos del 1% de utilidad neta. Eso es un resultado anti-económico. ¿Por qué? Porque estás poniendo un capital en riesgo, un giro comercial. ¿Por qué tenía una utilidad neta tan...? Porque ahí es donde empieza el tema de la auditoría que él me empieza a abrir el juego. No me se iba la guita. Vos tenías una sobrefacturación de todos los costos. Muchas veces tenías refacturación de costos entre empresas de él. Pará, pará. ¿La refacturaba, como dice, sobrefacturaba, como pregunta Maxi, para devolverla? En parte sí. Y la otra parte la hacía negra. No entiendo. Él es... O sea, vos para que te des una idea, en la ruta del dinero acá se da una particularidad con el hecho de... Tenía que sacar guita negra de una empresa cuyo principal ingreso era la guita que iba del Estado Nacional en blanco. No, no, único ingreso. Único ingreso. Entonces tenía que negrear la guita. Guita que entraba en blanco tenía que negrearla. ¿Cómo la negreaba? Bueno, la sobrefacturaba a contratistas... Que eran propios. O empresas. Que eran propios. O propios. Otra vez vimos la planilla de la contadoría interna de Isolux. Perdón. Leo le propuso en ese momento el fideicomiso con el Banco Nación, que fue una solución muy grande para austral construcciones. Pero después en su confesión él contó que tras la muerte de Néstor Kirchner, ¿qué te dijo de la relación con Cristina? No, que era malísima. ¿Y qué te dijo? Él siempre se sintió menoscabado por ella. Es una realidad. Lázaro. Sí. ¿Sabe una cosa que hay que destacarle a Lázaro, en términos humanos, es su lealtad hacia su amigo? Que yo sostengo que en un 80% el tipo no habla por la lealtad a él. Pero la relación con Cristina nunca fue buena. Pero lo hacía Vox Populi, creo que cualquiera que investigaba eso lo sabía. ¿Vos crees que Lázaro no se va a quebrar nunca? No. No, salvo que esté en juego la situación procesal de los hijos. Porque acá viene un tema. Procesalmente ya hay una instancia que los hijos están bastante complicados. Claro. Los beneficiarios de la mayoría de las cuentas, me incluyo en las que yo le abrí, eran los hijos. No era él. Era beneficiarios solamente de una. De la segunda les abrió. Lo demás eran los hijos. ¿Vos decís si entran en riesgo los hijos? No, no, no. Los hijos, creo que hay 20 y pico de cuentas. ¿Qué podría decir ahora ya? Ya está, ya está. Pero el tema es que nací. Yo lo que siempre pregunté es, si él se hace cargo de que todo el patrimonio es de él. Porque si vos ves los autos de procesamiento, Casanero hace mucha referencia a que los hijos tienen participaciones accionadas de las empresas que están investigadas. Porque Martín y Leandro, Martín tiene acciones de Can y Costilla y de Austral Construcciones, Leandro tiene de Austral Agro, las hijas también. Entonces engancha formalmente el delito por esa parte. Lo que yo siempre pensé es, ¿por qué el tipo no se hace cargo y dice, mis hijos serán meramente una pantalla? Los puse yo como beneficiados de las cuentas, con una cuestión meramente de confianza, todo esto es mío. Y hay que ver, obviamente, los hijos seguramente le va a caber una responsabilidad penal, pero estimo que se puedan aminorar. Pero son mayores de edad, son gente grande. No, pero lo que dice Fernando es cierto. Ahora, cuando empieza el tribunal oral, por esta causa ruta del dinero acá, ahí pueden los hijos terminar a ser condenados. Y la lealtad de la Néstor, ¿hasta dónde va a aguantar? El tema es que, procesalmente, no puede arrepentirse. Ya está la causa elevada a juicio. ¿Vos tenés idea por qué no está Lázaro? Y la responsabilidad material de los hijos ya está consumada. ¿Vos tenés idea? Son beneficiados en la cuenta, son conscientes de la... Vos cuando abrís una cuenta, firmás como beneficiaron. ¿Vos tenés idea de por qué Lázaro, el otro día especulábamos con Mariano, de por qué Lázaro Báez no está en los cuadernos de las coimas? ¿Por qué no tenía que pagar coimas Lázaro Báez? Hasta que Néstor estaba vivo, la relación, o sea, el negocio lo mantenía Lázaro con Néstor. Por eso yo te dije que eran como socios. O sea, porque eran socios, no pagaban coimas. Parte del patrimonio era de Néstor. A ver, ¿él lo manifiesta? Lázaro, vuelvo a la pregunta de los hijos. ¿Vos crees que efectivamente si está en riesgo la libertad de los hijos es lo que puede definir si se quiebra o no se quiebra? Es que creo yo que a esta altura ya no puede no estar en riesgo, no sé si la palabra es la libertad, pero la condena a los hijos. Pero, Léo, escuchá, Mariano había contado... O sea, vos mirá, la carga probatoria que tiene, o sea, la Cámara convalidó el tema de la información de los exhortos, por lo cual ya es prueba válida. Si ellos fueran juzgados por la tenencia de dinero exterior y por ser beneficiarios, no le encuentro mucha manera de defender. Léo, pará, 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 escuchá lo que dice el profesor, porque él estaba diciendo fuera de Cámara que si bien él no está en el régimen de arrepentido, puede tener atenuantes. Si él colabora con el Tribunal Federal Federal 4, puede ser un atenuante, entre atenuantes y agravantes, en dedito de lavado. Acuño va a hablar y gratis. Exactamente. Y gratis. Yo no puedo hablar del caso este en concreto, pero lo que sí puedo decir en general es que en los tribunales, y sucede en mi época y se aplica hoy, si una persona va y confiesa sin adherirse al régimen del arrepentido, esa confesión, ese arrepentimiento y suministrar datos fuera del régimen de la ley de arrepentido es una pauta que el juez va a tener en cuenta al momento de graduar la pena entre un máximo y un mínimo para darle una pena menor al que niega, al que no suministró datos. O sea, es un atenuante. Entonces, fuera del régimen del arrepentido, el que sea en el juicio oral que confiese, que suministre datos y que demuestre un verdadero arrepentimiento, al margen del régimen de la ley, sin duda va a tener una punibilidad menor al momento de graduarse la pena. Así que todavía tiene un espacio para ayudar a los hijos. Sí, pasa que hay una cuestión que no es menor. El tema salió en base a poner en riesgo la libertad de los hijos. Yo creo, en cuanto a los hijos, te quiero decir dos cosas. Primero, no conozco el caso en concreto como para opinar, pero siempre en los tribunales han existido códigos con relación a los hijos y las esposas, donde se incrimina al jefe, no a los hijos que actúan a veces sin dolo, a veces sin conocimiento, que son meros instrumentos, y lo mismo a las mujeres. Siempre ha habido cierto respeto. Sí, sí, pero una cosa, Mariano, Martín tuvo un rol más activo, porque Martín Báez viajó a Suiza, Martín... Hay que ver si el cartero también viaja, ¿viste? Sí, entonces hay que ver bien el gran conocimiento. Me pido calvo, quiero que abra Javier. Sí. Yo te quiero preguntar por vos, porque desde que se difundió que venías al programa, hay una ola en redes sociales, sobre todo en Twitter, muy crítica de tu presencia acá, pues te consideran lo que sos, un delincuente. Y es raro desde qué lugar te parás vos para contar algunas cosas que hiciste, y por eso te quiero preguntar si en algún momento de esa fiesta que vivías, no se te ocurrió, no se te cayó la ficha en ningún momento, de que podías terminar en cana y que todo eso se podía ir a la mierda. No. Honestamente, en ese momento mi conciencia era completa, mi madurez era completamente distinta a la que está ahora. A mí me ganó la ambición. O sea, vos me preguntás a mí desde qué lugar me posiciono, me posiciono desde el lugar de una persona que a los 23 años ingresó en un circuito que no lo supo manejar, que me guié meramente por la ambición, que en todo ese camino perdí todas las personas que a mí me apoyan de manera verdadera, que me costó y me cuesta recuperar a mi familia, me quedé absolutamente solo. Todas esas personas que vos nombrás en la fiesta que yo vivía, no solamente no me tendrían más un teléfono, sino que me desconocieron, lo cual es peor, me desconocieron, y con dos años y 20 días preso, viendo cosas que... ¿Qué te hace pensar? No, peor, porque esto hay que decir, lo que arrozan, que superan lo que es la dignidad, porque las condiciones de detención, por lo menos las que yo viví, las que vivieron compañeros míos de las cárceles, como son las cárceles en este país, son infrahumanas. ¿Pero qué viste? ¿Qué cosas? El pasar hambre, que gente del servicio penitenciario, más que cuidarte lo que haga, sea humillarte. Yo no voy a entrar demasiado en detalle, pero averigüen cómo eran las requisas. O sea, el grado de falta de dignidad que te generaba una requisa. Sobre tu cuerpo y el cuerpo de la gente que visitaba. Y el lugar. Claro. Entonces, yo acepto la crítica, o sea, merezco la crítica. Yo no digo... Yo no busco, vos fijate, yo no busco excusas. Entonces, lo que yo me critico mucho es el haber llegado a tener que darme una piña tan fuerte para empezar a valorar determinadas cosas. Pero vos no interviniste en un autotrucho, compraste una casita con fondos ilegales. Vos manejaste decenas y decenas de millones de dólares que iban y venían. ¿No se te ocurrió nunca decir, che, alguien se va a dar cuenta de esto? Es que en ese momento, o sea, vos ponete en la mentalidad de una persona que tenía al inicio de 23 años, que lo máximo que había visto era haber ganado una comisión por la venta de una máquina agrícola de 22.000 pesos. ¿Vos cuánto pasaste a ganar? Y me encuentro con todo eso. ¿Cuánto pasaste a ganar? Hay cosas que no me quiero meter porque son demasiado personales, pero particularmente, en mi caso, todas las conductas que yo adopté son consecuencias de cosas que a mí me pasaron en la vida, que las traté posteriormente con terapia. Por eso yo siempre digo que todos son capaces de equivocarse y en cualquier escala. El tema es darse cuenta y cuánto te vale darte cuenta del error que vos cometiste y qué haces para reivindicarte. Entonces yo empiezo a medir muchas veces la vida como una ecuación, como un balance, que es lo que más me gusta, los números. Mi imputación, o sea, más allá de lo que dice la imputación, dice que yo formo parte de un grupo de personas que lavamos 60 millones de dólares para el Lázaro Bás. Yo ahí te lo retruco. Yo de Lázaro Bás manejé 77 millones de dólares. Y se lo dije en una causa. Faltan 17. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, la compra del campo de Uruguay que se hizo, como no llegó el exhorto, la colaboración de Uruguay, no se suma. Y faltan un par de cosas que las compran las cooperativas, etc. Entonces yo me hago cargo primero del número total de lo que hice. Entonces, si yo quiero reivindicarme, lo primero que tengo que hacer es un cambio subjetivo. Sacar la causa y sacar la vista de la gente. Yo tuve que primero ir por lo más importante. Lo más importante era mi papá. Y de ahí para abajo, mi familia. Vos pensá que hace una semana vi después de 15 años a mi mamá. ¿Después de? 15 años a mi mamá. ¿De 15 años? Sí, me dijo una frase muy linda para mí, haciendo referencia a la palabra del hijo pródigo. Entonces, mirá el lugar que me ponía mi mamá. Ergo, mirá que es mal que actúe yo. Entonces, cuando vos... Si vos no edificás los cimientos, todo lo que hagas posteriormente se va a caer. Bueno, yo me había olvidado de mi familia y de mis amigos. Mis compañeros de la facultad, los chicos de La Plata que estaban conmigo cuando teníamos 50 pesos, literalmente, en ese momento, 50 pesos para ir a un boliche y nos dividíamos la plata para comprar bebida. Yo me olvidé de todo eso. Pero son los que siempre estuvieron y los que me hicieron un llamado telefónico en la cárcel y los que están hoy. Ahora, lo que... Yo me subo... Perdón. Sigo con el tema del balance. Ya te lo cierro. A mí no me queda otra más que colaborar. No solamente una cuestión procesal, sino una cuestión subjetiva. El derecho te marca dos cosas. Que vos tenés una sanción penal para un acto reprochado en términos penales, para un delito, pero vos también tenés que, en cierta manera, tener una retribución onerosa. ¿Sí? Entonces yo empiezo a poner esto. ¿Yo preso estuve? Sí, considero que estuve un buen tiempo preso. Quizás me toque estar más. ¿Vos reconoces...? A ver, pará, pará. A ver, vos reconoces... Porque te está viendo muchísima gente del otro lado. Porque ahora voy también, y el que me ayuda a cuño es... Si vos sentís que ya pagaste tu deuda con la sociedad, no solamente con la cárcel, sino con todos los datos que estás dando para que se recupere el dinero. Pará. Pero vos... Entonces vos reconoces y vos sabés muy bien que en unos meses podés volver a estar preso. Podés usar posibilidad. Sí. Entonces, acá es donde yo digo el balance. La cuestión del reproche penal de la pena privativa de la libertad es un camino. Yo estuve ya un tiempo preso. ¿Sí? Estará en la justicia a ver si me falta o no. ¿Tienes un crédito? ¿En números? Con él. Por la condena. Entonces, después viene el tema de lo oneroso. ¿Sí? Yo reconozco que manejé 77 millones en total de Lázaro Báez. A partir de mi... O sea, hasta el día 8 de abril del 2016, si vos agarrabas la declaración jurada de Lázaro Báez, validada por la FIB, ya habiendo sido investigada en distintos juzgados, en Río Gallegos, en Penales Económicos, con 73 millones de causas que nunca ni siquiera había llegado al tipo de indagatoria, declaraba 66 millones de pesos. 66 millones de pesos. A partir de mi declaración, ese patrimonio, mediante medidas de pruebas, mutó a casi 300 millones de dólares. Que hoy están en poder del Estado, porque los tiene todos decomisados. Vos le decís al que te está viendo la sociedad que vos sentís que ya pagaste por una parte... Yo no tengo la capacidad para hacer la valoración de lo que yo le debo a la sociedad. Para eso está la justicia. La realidad es esa. Su confesión permite que el Estado eventualmente recupere bienes... No, el Estado ya lo tiene en su poder. Bueno, pero tampoco es todo mérito tuyo. Pero no, 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 no. Si no parece que terminaste haciendo un favor al Estado. No, lo que yo te estoy diciendo es lo siguiente. Que esto habla del mal funcionamiento que tenía el sistema de las justiciantes y de los organismos de Contralor. Porque es inaudito, por ejemplo, que yo haciendo auditoría tenía 27 boletos de compra-venta y escrituras certificadas por escribano público. Y algunas escrituras metidas en el registro de propiedad inmueble de Santa Cruz, pero que en una declaración jurada no estaban y resulta que cuando van a hacer los allanamientos, porque digo, puede estar acá, acá, estas propiedades se allanen acá, pim, pum, pam, resulta que las propiedades estaban en el registro de la propiedad inmueble de Santa Cruz, pero no estaban inscritas ni circularizadas. Yo tengo una pregunta.